Buenas noches, ¿cómo estás? Quisiera tu alma escarnar, la forma que tienes de amar para conocerme Quisiera poder penetrar a través de tu tinto carnal Y al fin descubrir tu filofinito Me maquian perdiste siempre lo que yo siento Al querer compartirlo y formarte, tengo mi cuerpo Vicio infinito de arañarte De mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar Dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Este vicio fatal Vicio infinito de arañarte De mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar Pero dime, ¿cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? De mis entrañas encontrarte, contra el viento y contra el mar Vicio de tener, vicio de besarte Quisiera tu alma escarnar, la forma que tienes de amar para conocerme Visión de tenerte, visión de besarte Lo que yo siento a querer compartir de mi forma contigo Mira mi amor, oye con cariño, con sabores Cuchi, 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 cuchi Cómo te gusta a ti No te quito la ropa, tu ropa por toda vía Aún no siento tu boca, y no sé si eres mía No te quito la ropa, te quiero adivinar Y no mires la hora, que todo llegará No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa por mí Que todo el mundo en la calle te quiere mirar No te quites la ropa, que te la quiero quitar Por favor todavía, aún no siento tu boca, y no sé si eres mía No te quites la ropa, que te la quiero quitar No te quites la ropa, que te la quites por favor Y no te quites la ropa, que te la quiero quitar Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, ¿qué linda estás? Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo regar tu piel con mi amor Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera Oye, con mucho cariño, gracias Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video